Hola, ¿sientes que tu restaurante está estancado? Soy Camilo Moreno, director y fundador de Marketing Gastronómico. Nuestra compañía te ofrece una asesoría para que tu restaurante o negocio gastronómico sea más rentable, para que obtengas los resultados que has estado esperando, posicionar tu negocio o tal vez expandirlo. Sabemos que cada negocio es diferente y podemos ayudarte a encontrar esas soluciones que buscas para tener un restaurante exitoso. Para lograrlo, vamos a realizar un análisis de la situación actual de tu negocio. Descubriremos fortalezas, debilidades y todo eso nos ayudará a encontrar las mejores estrategias de mejora continua. Buscaremos la solución más efectiva para tus problemas. Tendrás asesoramiento total en cada una de las áreas de tu restaurante y un respaldo continuo. Así que aprovecha esta oportunidad que estás esperando. Contáctanos ahora para dar el siguiente paso con tu restaurante y convertirlo en una empresa.